Mocita Mocita La tarde que a media luz vi tu boca como guinda, vi que no hay en Veracruz una boca tan relinda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver un pedacito de cielo. Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón, yo te traigo, clavelito, encendida como esta pasión. Si algún día, clavelito, no logrará poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te lo puedo coger. Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón, clavelito, clavelito, yo te traigo como esta pasión. Si algún día, clavelito, no logrará poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te lo puedo coger.